Tu público te quiere No sé qué tenga preparado ahí para mí, no sé Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando a ser ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando a ser ya Vaya Cegas Y mis amigos China ¡Ay, ay, ay! Despierta Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarte que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardarán las rosas para cuando brille ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando a ser ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando a ser ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchando a ser ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Por mi parte muchísimas gracias ¡Gracias!